Muy buenas compañeros, en este vídeo voy a afilar esta navaja ganso con piedras naturales japonesas. La navaja está bien en general, simplemente tiene ahí un pequeño daño, está ligeramente doblado el filo. Usaré esta Binsui grano 1000 y esta Honyama grano 5000. Bien, así que vamos con la Binsui. 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 Bien. 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 la piedra 5000, ya está. Bien, así que vamos a ver cómo corta después de la piedra 5000, esto es papel A4, papel de fotocopiadora, corta sin problema, y vamos a ver cómo corta papel de periódico, lo corta sin problema después de la piedra 5000. Aún así, para rizar el rizo y dejarle un filo aún más fino, voy a darle unas pasadas por este taco de madera con papel de periódico. Esto es como si fuese pulimento muy fino. Vale, debería haber cierta mejoría. Vamos con el papel A4 otra vez. Vale, se nota más fino. Y vamos con el papel de periódico otra vez. Sí, muchísimo más fino. Muchísimo, muchísimo más fino. Bien, compañeros, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, os invito a darle al botón de me gusta y suscribiros al canal, y también dejadme en los comentarios a ver qué os ha parecido. Bien, nos vemos en el próximo.